Acá bueno, diciéndoles que la GoPro Max que compré en la tienda de Pandestor Pero vino siendo una estafa y bueno, los mil doscientos cincuenta soles que pagué por ella Se me fueron al agua, literalmente, porque lo pagué, lo compré todo ilusionado Como dicen, me ilusionaron como, te ilusionó tu ex Los mil doscientos cincuenta, que son cerca de trescientos treinta y seis, trescientos cuarenta dólares No va a ser posible la compra Triste, pero de los errores se aprende, dice Lamentablemente, me estafaron Acá un poco triste Me da el corazóncito Bueno, el corazón no, solamente que un poco se siente tríceps Bueno